Plátano barato, hielo, ricos plátanos, plátano de cera, cera barato. Duba, hielo, ricos plátanos, plátanos, plátano de cera, cera barato. Duba. 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 Venga, oye. L � 6 dos, 9 y nine. Venga, oye, mamita. Venga, mamita. Uva, uva, uva rosada, uva tibra, uva blanca. 3 uva, 3 uva. Sí. ¡Suscríbete! ¿Será cierto que en Quillabamba, en la Tanta Cuesta, están un más grande 50 centavos no hay? No, 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 no. 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 No, 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 no. Y este casarita dice, ahí tiene mandarina dulce, naranja. Y este casarita dice, ahí tiene lima, mandarina, casarita dice, naranja dulce. Y este casarita dice. Y este casarita dice, naranja dulce. Y este casarita dice, ahí tiene plátano, casarita, plátano. Ahí tiene mandarina dulce, naranja. Y este casarita dice. Y este casarita dice, no, 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 no. Ahí estuve. Y este casarita dice, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.